Décimo aniversario de la parodia de las carreras de montaña. Más de 200 participantes se darán cita en el barrio de La Galga, en el municipio de Punta Llana, para divertirse, pasárselo bien y degustando el buen vino. Décima edición de la Vino Trail. Este 2023 vive las fiestas de San Bartolomé de La Galga aquí, en DPS Televisión.